Música Dicen que eres antigua con tu cara blanca y con tu falda larga Dicen que eres antigua porque llegas pronto de noche a tu casa Dicen que eres antigua porque me despides desde la ventana Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada ¿Por qué? Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos me has robado el alma La llevas encerrada en ese mar azul que baña tu mirada La llevas enredada en ese pelo negro que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos tú me has robado el alma Enséñale los besos y todo el calor que tus ojos me arrancan No vayan a creer que vives sin amor, que vives olvidada Te seguiré queriendo con tu cara blanca y con tu falda larga Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada ¿Por qué? Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos me has robado el alma La llevas encerrada en ese mar azul que baña tu mirada La llevas enredada en ese pelo negro que cae por tu espalda Con tus cosas antiguas, tus besos antiguos me has robado el alma Enséñale los besos y todo el calor que tus ojos me arrancan No vayan a creer que vives sin amor, que vives olvidada Te seguiré queriendo con tu cara blanca y con tu falda larga Dicen que eres antigua porque vales mucho y ellos no valen nada